A ver, chavales, vamos a ver qué está haciendo nuestro amigo el de los escudos. A ver, comienza con un círculo negro, un círculo blanco, luego un azul. Vale, va muy bien. Ok, mete un megáfono, dos megáfonos. Vale, vale. Mete un tipo mouse de Apple. Benditas, ok. Vete más, benditas. Bien, mete unos círculos como que dejo aquí. Ok, bien. Mete muchos, pero muchos cuadros negros. Bien. Ok, las estrellas del gremio, vale. A ver, bien. Bien, ok, mete una escuadra. Dos escuadras. Ok, ok, estos son naves. Sí, son naves para hacer cohetes. Sí, toda la vida cohetes. A ver, los números, bien. Evidentemente se lo tiene que hacer con letra porque no hay letras que acerquen, pero va muy bien. Oye, ¿cuánto le das? Lo clavo. Yo le doy un 9 de 10.